Mi modo socio, esta es mi ronda, no se me viren Traigo la crema, amotiname el crimen Siempre que salgo engordo, pongo a rockear al combo Tan asustado cuando en la barra me monto Las manos se me dieron porque saben quién paga El bajo mundo fue el que puso en la espalda mi sala A nadie yo le debo nada, a la buena o la mala Pregúntale a mi gente pana Me sumergí pa'l fondo del pantano, viví de cerca Niños llorando, tumbándome la puerta Soñando sin dormir, preguntan mil respuestas Deudas y cobros, amantes con la presión a cuesta Contradicciones en la calle, estamos al acecho Envuelto en los papeles, los paquetes ya están hechos Tragedia cotidiana, ambiciones y ganas Los tratamientos químicos en muros sin ventana Estamos preparados pa' comprarlo y pa' venderlo Estamos preparados pa' comprarlo y pa' venderlo Estamos preparados pa' comprarlo y pa' venderlo Pa' comprar ese boleto para el cielo eterno Bendiciones de mi santo allanando el cemento Ha falto puesto en pie por estos monumentos No frotes la lámpara, mal genio El daño por la droga tumbó un imperio He pagado oro por matarme estilo sicario En la verdad pongo mi acto revolucionario La fama en la calle, cogiendo pulso La dignidad son los valores que el barrio me puso Soy culpable del bien que no hice Matices en cada drama, metiendo narices No me despido si el camino se oscurece La adrenalina mata el miedo que desaparece Mi mayor crimen, asimilar el mal Soy un hielo que no funde en el agua termal Difficultad amarga, dulces salidas Muchos hermanos falsos que no lamen tus heridas Mi corazón se llena en un mundo vacío La calle es fría y mi manto su rocío Estamos preparados pa' comprarlo y pa' venderlo Pa' comprar ese boleto para el cielo eterno Bendiciones de mi santo allanando el cemento Ha falto puesto en pie por estos monumentos Estamos preparados pa' comprarlo y pa' venderlo Estamos preparados pa' comprarlo y pa' venderlo Estamos preparados pa' comprarlo y pa' venderlo Pa' comprar ese boleto para el cielo eterno Bendiciones de mi santo allanando el cemento Ha falto puesto en pie por estos monumentos ¡Ciam! 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 Gracias por ver el video.